Intangible 23 Con Ayose García Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida, como siempre, a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música Copyleft. Nos puedes escuchar en todo radio, en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente, intangible23radio.gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Nuestro perfil ahí es arroba intangible-23. Además, la emisora de Internet, nosutilradio.com, redifunde nuestros programas y los podcasts los subimos al archivo de Internet. Hoy jueves vamos a dedicar esta edición de Intangible 23 a dos sellos andaluces muy relacionados. De hecho, los lleva la misma persona, Eduardo Carbonell, y estos dos sellos son Evil Records y Maligno Records. Del catálogo de Evil escuchamos a continuación el tema sobre la ciudad del chileno Dragón Pose. ¡Suscríbete al canal! 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 Cualquier acción, progresar, buscar mi propia evolución Esta es mi producción, aquí te traigo mi film Soy un jugular que manipula textos sin fin Hay quien lo llama cultura, hay quien dice que es un hobby Me expreso con una tabla, también con papel y boli Me expreso para ser yo y no un clon Como la obez católica, strike me Empecé haciendo un oli, ahora giro 360 Este es mi mundo, mi peli, esto es lo que me representa Rimas guapas en el trap, birras y tapas en el bar Rapeando encuentro libertad Ahora ya sé donde quiero estar, no entiendo de arte Pero puedo volar, loco por el rap que me da vida Loco por ver Sierra Nevada, en la que puedo tiro pa' arriba Busco mi escape, mi salida, te doy mi enfoque, mi misiva Rapeo sin más gasto saliva y no hay nada que lo impida Nada mentiré, pillaré el mic o hacer sesión de calpáis Yo solo hago lo que puedo, mira esto es lo que hay Hay quien lo llama cultura, yo solo sé que es my life My life, my life Nada mentiré, pillaré el mic o hacer sesión de calpáis Yo solo hago lo que puedo, mira esto es lo que hay Hay quien lo llama cultura, yo solo sé que es my life My life Para ser superstar primero tienes que observar Los trucos solo salen machacando un poco más Ponle nota a mi estilo, brindando en el snowpark Con los medios que tengo, mi miedo debo superar He aprendido a caer, he aprendido a levantar Voy subiendo de nivel en mi vida Que si el rap significa pasión por esta vida Invierto tiempo y guita Nada me impide ni me limita Nada me impide pillar el mic Machacando un poco más Machacando un poco más Nada me impide pillar el mic o hacer sesión de calpáis Yo solo hago lo que puedo, mira esto es lo que hay Hay quien lo llama cultura, yo solo sé que es my life My life Nada me impide pillar el mic o hacer sesión de calpáis Yo solo hago lo que puedo, mira esto es lo que hay Hay quien lo llama cultura, yo solo sé que es my life Esta era una primera muestra de la música de la netlabel Maligno Records dedicada a los sonidos urbanos, principalmente hip hop Hemos escuchado a Sycri y Dj Traumas en el tema Hablan de Cultura Y tenemos hoy aquí en Intangible 23 a Eduardo Carbonell Responsable tanto de Maligno Records como de Evil Records Dos netlabel andaluzas Y comentabas antes, Eduardo, que cuando empezaste con Maligno Records Allá por 2008 te diste cuenta de que había un vacío, ¿no? Que había que llenar con este sello Sí, estuve buscando por internet pero no vi nada tan poco concreto Algunas mechas tal, pero no nada específico de... Enfocado al rap, ¿no? Y la música urbana Y este disco de Sycri, Rimas del Interior Es uno de los lanzamientos recientes de la netlabel La referencia Maligno 040 Y con un montón de colaboraciones, ¿no? Que incluye este disco Sí, tiene bastantes colaboraciones Este, por ejemplo, es con Dj Traumas que le hace los scratch Y, vamos, forma parte de un álbum de nueve temas Que se ha grabado mezclado y masterizado aquí en Evisión Studios ¿Y suele ocurrir eso de que los discos de tus netlabel Estén grabados en tu propio estudio? Pues últimamente sí, la verdad De primera he recibido material de todas partes, ¿no? Pero últimamente lo que más se está sacando es lo que vamos grabando por aquí Y hay que comentar también que Sycri es el seudónimo de Rafael Jesús Criado Desde luego que Andalucía siempre ha tenido una escena de hip-hop muy potente Y me imagino que por lo que tú percibes ahora mismo también se puede dar esa descripción, ¿no? Que hay mucha vitalidad en el hip-hop por ahí Sí, sí, correcto, sí, hay bastantes eventos Hay bastante gente involucrada en la cultura del hip-hop Y montando cosillas y currándoselo para más Y a veces lo que dicen los artistas es que les gustaría que no se hicieran distinciones Entre quien publica en una netlabel o quien publica en una discográfica convencional Me refiero a la hora de conciertos y demás Sino que son artistas como cualquier otro ¿Tú notas que eso se ha logrado? Pues poco a poco Yo lo que veo también de la diferencia que he tenido yo del label de electrónica al de rap Es que entre los artistas de rap es un poco diferente Ya que ellos están acostumbrados a subir su propio material en páginas como HH Group, HH Direct, etc. Se suben ellos su propio material Y creo que el concepto que tenemos de netlabel aún no lo entienden mucho No lo tienen muy claro, ¿no? No lo tienen enfocado como un sello Y es un poco diferente, ¿no? Pero vamos, poco a poco estoy tratando de inculcar este formato de sello digital Por la zona de Andalucía y sobre todo de aquí de Córdoba Bueno, pues si te parece Vamos ya con uno de los temas que tú mismo has compuesto Bajo el seudónimo de Evil Sound Esta mezcla vocal de Pandemonium Como introducción, antes de escuchar el tema en cuestión ¿Por qué escogiste hacer dos versiones? Una con voces y otra sin ellas Pues en realidad el original era sin voces Pero después probando y tal Pues metí una vocal Y ya que tenemos esta libertad que tenemos en los netlabel de espacio Pues no la iba a desechar y la incluí como parte del EP Incluye el original mix, el vocal mix Y otras dos pistas que son Hey Now y Live The Me Que son de Tecnobreax y de One Base respectivamente Pues vamos a escuchar ya este vocal mix Del tema Pandemonium de Evil Sound ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué son esas tiendas digitales de internet para los músicos electrónicos son una buena opción por lo general? Pues yo creo que sí que es bastante buena opción y hay distribuidoras hoy en día que antes no las había entonces tenías que hablar con tienda por tienda y para que te cogieran el material pues era muy complicado yo todavía no me había adentrado en esos terrenos porque era un poco pantanoso eso porque aparte de que tenías que hablar uno por uno lo mismo no te lo cogían, te pedían a lo mejor cierta facilidad de referencia cada equis tiempo y unas condiciones que no... pero hoy en día hay distribuidoras para estas tiendas, entonces tú le pagas a esta distribuidora y ellas se encargan de distribuirlo a las tiendas como Bigport y iTunes, etcétera. De acuerdo, pues vamos ahora a escuchar otro tema de hip hop del catálogo de Maligno Records, en este caso a cargo de Kaffi Aem, y esto se titula Rap como guía. En este tema sólo hablo de mí, de nada en concreto, soy rapper de fútbol, no de baloncesto en cesto, si digo que soy más de porro y pepsi y caer como juega con la pelota a los pies. Messi, soy sexy, lo sé, sobre el micrófono, la verdad es que yo también me veo y me pongo tontorron, fanfarron, ya tienes otros rappers más que criticar, con esos argumentos sólo podés escuchar y callar, que si estoy aquí es porque sé y valgo, tengo más ego que Cristiano Ronaldo, salgo y mi gente me mira con los ojos de siempre, solo que ahora saben que tengo un flow sorprendente, así que no pierdas detalles, estate atento a la peli, te robo hasta el arma como en el GTA Nicopéli, vete a tu rap como guía, soy la esencia en una ciudad flamenca, quien te ha dicho a ti que es Córdoba rapera, eso no hay quien se lo crea, no hay quien lo coja, no le gusta tu rap pero a mí me pone a forma roja, y es que soy encantador, pero no de perro, os encanto a vosotros con puro hierro, me aferro a mi gente cuando no me sale nada, siempre quiero algo de polenal, una chorra, y yo empiezo a apuntar y a escribir mi frase nueva, empiezo a darle en la boquita a toda la nueva escuela, quien te lo va a decir, de donde ha salido este pavo, seguro que me sale una rima si me tocas el rabo, así soy esporádico, único en mi especie, nena, un ser no calificado como Carmen de Mairena, pena, me dan algunos grupos su sello, que de no vender nada están de mierda hasta el cuello, si, este si yo, si tía, este si yo, que hacía M la noche y el día, nacido en un pequeño rincón de Andalucía, quien me diría, R.A.P. como guía, si, este si yo, si tía, este si yo, que hacía M la noche y el día, nacido en un pequeño rincón de Andalucía, quien me diría, R.A.P. como guía, si es que cualquier capullo se pone a cantar, solo tiene que coger palabras por palabras y rimar, pero tú, déjalo ya y métete a suicida, soy mejor que tú, hasta tocándome las bolas, perdona que te diga, te gusta, te rías, con clase chaval, a ti te ha gustado, tu novia me quieren follar, es normal, sabe quien tiene estilo y lo nota, y es que yo no tengo el flow, yo soy el flow en persona, y si no te gusta mi estilo, que te peten, vengo con más combinaciones y combos que en el D.K.U., esa que le pese, me meto en esto del rap, loco por el sonido del puto bombo clap, desde que llego a mi vida no hago más que pensar, se me va a poner el cerebro como los marcianos de Mars Attack, que no te creas que por follarte, a mi también me duele, piénsatelo antes de decir, rapeame, cafeame, si, este si yo, si tía, este si yo, cafeame, la noche y el día, nacido en un pequeño rincón de Andalucía, quien me diría, R.A.P. como guía, si, este si yo, si tía, este si yo, cafeame, la noche y el día, nacido en un pequeño rincón de Andalucía, quien me diría, R.A.P. como guía, 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 R.A.P. como guía. Pues hemos escuchado un tema en el que se habla mucho del hip hop, desde luego este Rap como guía de Kaffi AM aparece en su álbum Razones de Peso, publicado por Maligno Records, y estamos ante el artista cuyo verdadero nombre es Iván Fuentes Fernández. Eduardo, él empezó como bajista de heavy metal, por lo que tengo entendido, pero hoy día se dedica sobre todo al hip hop, ¿no? Sí, correcto, correcto. Se pasó al hip hop, le gustó, probó como en sí y la verdad que le ha ido bastante bien. Luego, después de esta grabación, que esta es la Maligno 038, creo, después de esta se juntó con otro en sí, llamado Adam, de su mismo barrio, Santa Rosa, un barrio de aquí de Córdoba, y han formado el grupo Flobredosis, con el que también hemos publicado recientemente otro trabajo, llamado Volumen 1, con referencia a Maligno 041, y con colaboraciones también de un vocalista de un grupo de rock, de reque. Pues habrá que descargarse también ese... Hay un video aquí en YouTube, ya como formación, y es un extracto de este álbum, del Maligno 041, y lo pueden encontrar en YouTube como Flobredosis, con W, Flobredosis, esta vida absurda. Pues lo miraremos y también nos tendremos que descargar ese nuevo disco del catálogo de Maligno Records. Ahora te quería preguntarme, Eduardo, porque ustedes tienen un apartado en las páginas web de Estadnet Labors, sobre la repercusión en la prensa, ¿no? Los artículos y las reseñas que se han escrito sobre esta música. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Has visto que los medios tradicionales se iban interesando un poco por estos discos? Sí, claro. Conforme me ha ido llegando información de que alguien había visto en una revista algo comentado o algo, pues la he averiguado si no la tenía y la he escaneado y la he puesto ahí. Igualmente, revistas, portales o, en este caso, el programa de radio, que seguramente lo incluiré en ese apartado, tanto en un label como en el otro, para que lo puedan escuchar también en el apartado de prensa. Y, en términos generales, ¿crees que los periodistas musicales están dispuestos a escuchar la música de las Nett Labels o prefieren centrarse en las discográficas convencionales simplemente? Pues, depende de qué publicaciones. Por ejemplo, yo la que suelo comprar mucho es Future Music, y ahí no hay nada en el label, vamos, de momento. Hay solo discos comerciales. Luego hay publicaciones más underground, a Little Beat de Valencia, que es un fanzine, que ahí siempre tienen un apartado especial para eso, para publicaciones y revisiones de discos de Nett Labels, ¿no? No sé, es un poco, según la publicación y el enfoque que le dan, en Hip Hop sí hay también más. Y no es rollo Nett Labels, sino que las maquetas que le envían las colocan con una revisión, igual que si fuera un disco de una tienda, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que dentro del NetAudio hay muchísimos artistas, y también muchos de ellos que son válidos y tienen propuestas interesantes, pero lo que falta es gente que escriba sobre esos discos, o que resalte un poco, o diga, han salido mil discos y estos diez merecen la pena escucharlos, ¿no? Uno a veces se siente un poco perdido, ¿no? Sí, la gente, incluso en Internet Archive, que es donde tenemos alojado, y ustedes ahora también, ¿no? Sí, el programa, sí. La gente puede ver a lo mejor un disco con miles y miles de cargas, pero nadie se para a poner un comentario, que la opción está ahí. Sí, claro. La opción de poner una red, está ahí, pero nadie pone un comentario, todo el mundo se lo baja, pero no se paran. Y en los medios, pues, no sé, no le dan el enfoque tampoco que deberían de darle, claro, porque es un producto igual de válido que cualquier otro. Bueno, poco a poco también se va rompiendo esta tendencia, y la prueba, bueno, es ese dosier de prensa que tienen ustedes en Evil y Maligno Records, pero bueno, seguro que irán apareciendo más artículos al respecto. Pues nada, ahora ya toca escuchar a David Killers, ese parece el nombre de un grupo, pero no, es un seudónimo individual, del sevillano plácido Hidalgo Sánchez, y vamos con su tema DMV Instrumental Breaks. ¡Suscríbete al canal! 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 El lanzamiento número 24 del catálogo de Evil Records era este P, Fusion Styles, del que hemos escuchado el tema DMV Instrumental Breaks. ¿Y qué podemos decir, Eduardo, de este proyecto, The Beat Killers? Pues incluye otras dos, ¿no? Pues incluye otras dos, ¿no? Que son Piece of Mind y Dark Surface, y el artista David Killers es un productor sevillano que empezó con tan solo 14 años a producir y a emplear con programas electrónicos. Entonces, publicó un tema de Double Steps, y luego ya sacó el que nos ocupa el que nos ocupa aquí en Evil Records, el 5 de septiembre de 2011. Y bueno, hay que comentar también que Internet no solo permite difundir esta música con licencias Creative Commons, sino también mantener una relación más estrecha con los seguidores, ¿no? A través de Facebook, las redes sociales y demás. Las redes sociales han abierto un abanico muy, muy importante en cuanto a los artistas y al mundo de la música, ¿no? De hecho, las netlabels probablemente pueden hacer otro uso, ¿no? Del que hacen los grandes sellos. Es más manejable, ¿no? Esa relación con los seguidores. Yo, de hecho, tengo una página en Facebook para cada uno de los sellos también. Y bueno, también querría saber qué otros planes tienes para el futuro de estas dos netlabels, Evil Records y Maligno Records. Pues la verdad que ha estado un poco para la cosa últimamente, porque si te fijas, para 6 años que llevo Evil Records abierto, 29 referencias son muy pocas, ¿no? Pero claro, esto se debe a que he tenido temporadas largas de una actividad, por tener que ocuparme de otros asuntos de la empresa, como la obra del estudio nuevo y grabar a los clientes una vez abierto y demás. No obstante, ahora estoy contactando de nuevo con todos los artistas oficiales de los netlabels para que me envíen nuevos material y escuchando cosas nuevas que me van llegando al correo de gente nueva también, para volver a retomar el asunto con más fuerza, ¿no? Ahora que tengo ya el negocio del estudio y grabación un poco más controlado, pues habrá que darle caña, ¿no? De hecho, hay quien defiende que las netlabels deberían sacar el mayor número de discos posibles, cuantos más mejor. Mientras que, otra opinión es que hay que ir dosificando un poco para... Sí, claro, claro. No hay que sacar todo lo que llega. Para no saturar al público y también para garantizar el proceso de selección de calidad, ¿no? Claro, es el mínimo de calidad que hay que mantener, claro. Porque si sacaras así 10 o 20 cada semana, seguramente 5 se quedarían olvidados más rápido que nada. Claro, pues vamos a escuchar otro tema, en este caso del álbum Rap Raro de DJ Kang, una colaboración junto a Güera y se titula Malabares. Música Música Soy feroz, soy la Soma, se asoma, con sus ojos grandes algo diferente, toma, te dejo en coma, creemí como Mahoma, creemí imperios como Roma, rimo palabras con remo, dejo a Rómulo en bancarrota, deja paso a las botras locas, mi lío de palabras en tu mente desemboca, mi tiragua va contra corriente, soy la tangente que tanta gente quiere presente. Me gusta jugar al tente, estate pendiente, costillo puente, con la sonrisa de la gente, caída inminente, un triste adolescente, que gesticula de manera incoherente. Malabares reales, con palabras originales, malabares reales, o sabes o no sabes, malabares reales, con palabras originales, malabares reales, o sabes o no sabes, hago malabares con palabras y lo sabes. Sonidos visuales, remienes a tus retales, retalas que cambien sus ideales, ideales instrumentales para niñas caramelo. Dímelo a las caras luego, ahora ganaré este juego, juego a las canicas en el suelo, no me pierdo si me ensucio el pelo, al pelo me viene de nuevo, nuevo es lo que está en la güera, buena güero cuando suena. Fantástica, métrica, dando clases dialética, hace tiempo que dejé de jugar con muñecas, mi muñeca la tengo curtida, de escribir rimas surtidas. Sustidas, galletitas, después dala, cítala, mi garganta dando salto al ritmo de la samba, DJ K me pone esta bamba, de negro viene la mamba, recuerda, buena banda. Malabares reales, con palabras originales, malabares reales, o sabes o no sabes. Malabares reales, malabares reales, con palabras originales, malabares reales, o sabes o no sabes. La queen de la party, yo parto y reparto, quédate, parte en ser apto, apto en mi trabajo, trabajo con tacto. Tacto suave, alto impacto, bomba en tu cerebro, te mato. Sin baraja marcada, quien juega al poké en esta sala, no me vengas con faroles si no tienes nada. Te he demostrado que no es más chanta con mirada, ni juego de palabras, ni apuestas palabradas. Mi palabra es la jugada, la abuela representa la tocada. En tu cuello, muérdeme y morderás el anzuelo, bésame y querrás mucho más luego. Dime a qué sabe la gloria, en la tarta mete los dedos de dos en dos. Voy apartando huevos, voy a ver los míos y no los besos por cero. Paso con zapatillas, hago de esta cara de pilla. Pillaquilla, buena hierba de mi semilla. Buena música desde Sevilla. Represento el real en todas las villas. En tu mente, apago mi cerilla. Pues este era el tema Malabares de DJ Khan. Aparece en su álbum Rap Raro y colaboraba Güera. DJ Khan es el seudónimo de Manuel Jesús Cantero y es uno de los fichajes del Anel Label de música urbana y hip hop Maligno Records. Uno de los dos sellos que gestiona Eduardo Carbonell, nuestro invitado de hoy en Intangible 23. El otro es Evil Records y a lo largo de la edición de este jueves hemos ido escuchando los estilos que se difunden en estos dos sellos. Y bueno Eduardo, para ir terminando, ya que llevas tanto tiempo involucrado en el mundo de las net labels, porque desde 2006 es mucho tiempo en este mundillo. ¿Cómo dirías que ha sido la evolución por lo que tú hayas visto, a lo mejor simplemente en Andalucía, pero respecto al peso que tienen las net labels dentro del arte independiente? Pues como ya te comentaba, la verdad que me he tirado bastante tiempo de inactividad contra los net labels y no sabría contestarte con precisión lo que es la evolución que han tenido. ¿Pero lo que tú has percibido desde Evil Records y Maligno Records, por el número de demos que te entran, por el número de descargas y demás? El número de demos que están volviendo a enviar más, por lo menos a nosotros. Y en cuanto a otros net labels que he visitado para ver cómo estaban funcionando, ya después que me he propuesto retomar esto de nuevo, y he visto que la gran mayoría han pegado el salto a lo que comentábamos antes, ya solo vender en tiendas digitales. O sea, ya las descargas gratuitas tienen el catálogo ahí antiguo, pero que no ya nos publican con licencia de crédito, vamos, ya directamente son para la venta. Eso es lo que más o menos he podido yo observar en 4 o 5 net labels que yo solía visitar. Sí, conozco algún caso como Thinner, por ejemplo, que era de música electrónica instrumental, que sí que dio el salto a la escena de pago. Pero bueno, hay otras muchas net labels que mantienen las descargas gratuitas o como van a empezar a hacer ustedes, pues alternan los lanzamientos con Creative Commons y los de pago. Pero bueno... Siempre apostaré por Creative Commons y, vamos, el formato digital en general. Es un modelo de distribución muy interesante, ya que abarca a más público que los medios tradicionales en formato físico, como CD o vinilo. Hoy en día todo el mundo tiene internet en casa, ¿no? A tan solo un clip se pueden descargar la música, y ya no existe esto que pasaba antes de que te compraba un CD en una tienda y a lo mejor al llegar a casa solo te gustaba una pista de las 12 que traía el trabajo, ¿no? Ahora puedes escuchar antes y comprarlo después o escucharlo antes y bajarlo gratuitamente si está con licencia Creative Commons o Copilés. Pues estupendo, Eduardo. Muchas gracias por estar aquí durante esta hora. Hemos ido escuchando la música de tus sellos y también hemos tenido ocasión de comentar bastantes cuestiones. Así que nada, te deseamos lo mejor en tus próximas andaduras. Pues muy bien. Un placer es mío, Jose, de compartir contigo el programa de hoy y de poner mi granito de arena en este mundo de la música libre por internet, ¿no? Y espero poder hablar con vosotros pronto con novedades y nada, a seguir con esta gran labor que haces por esta cultura. Un fuerte abrazo. Muy bien. Hasta pronto, Eduardo. Y entonces nosotros ya nos vamos despidiendo hoy aquí en Intangible 23. ¡Suscríbete al canal! Y en todoradiofm.com Esto es Intangible 23. Hoy pusimos la música de las Neldeibols, Evil y Maligno Records y charlamos con su responsable, el artista Eduardo Carbonell. Te dejo nuestra dirección de correo electrónico Intangible23radio.com por si quieres hacernos alguna sugerencia o comentario y también estamos en Facebook y en Twitter ahí con el perfil Así que nada, hasta la semana que viene si quieres el viernes a la misma hora en todoradio, por supuesto tenemos nuestro programa sobre cine La Linterna Mágica Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!